Con la participación de estudiantes, dirigentes e invitados especiales, la Asada General Viejo llevó a cabo el ISA de la bandera celeste del sello de calidad sanitaria, con cuatro estrellas blancas y dos doradas. Sí, para nosotros es un acto muy importante hoy, porque hoy estamos una vez más garantizándole al pueblo que el agua que consumimos acá es de primerísima calidad. Hoy es un acto muy importante porque vamos a ISAR nuestro galardón que nos dio AIA y el programa de sello de calidad nacional. Para alcanzar este galardón se realizaron una serie de acciones. Un trabajo arduo durante todo el año, el programa evalúa muchos aspectos, evalúa la infraestructura, que todo esté rotulado, que todo esté pintado, que esté en buenas condiciones, que los tanques estén aptos, que se haga la cloración diaria, que se tenga programas de reforestación, programas ambientales, programas con los niños. Entonces desarrollamos muchas actividades, hacemos campañas de reciclaje, campañas de recolección de basura, hacemos campañas con los niños en las escuelas, les damos charlas en las cuatro comunidades que tenemos, estamos impartiéndoles charlas, empezando con los niños de materno y de kinder, que son los que vienen para arriba, y hacemos reforestaciones, también tenemos un programa, un manual de mantenimiento de todo el sistema, para que todo esté en aptas condiciones, porque nos hacen visitas periódicas, que no sabemos cuándo son, son sorpresas, entonces todo tiene que estar al día siempre. Solamente no lograron la estrella azul púrpura, ¿por qué razón? Calificamos para tenerla, calificamos para tenerla, lo que pasa es que dependemos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tiene que también, a la parte de nosotros, hacer un programa que ya está listo, ya nosotros lo tenemos, pero ellos tienen que evaluarlo, y en este momento no tienen los recursos para ayudarnos, entonces tenemos que esperarnos hasta que ellos nos indiquen cuándo, pero si no, si hubiera sido lo contrario, hoy estuviéramos izando la bandera con el máximo de los galardones, así es que estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho en esta asada, esta asada ha sido una asada modelo en el cantón. Cabe indicar que también se aprovechó para izar la bandera de la asada. Estrenar la bandera de la asada, que es la primera que ven, esa es la bandera de la asada, que en la asamblea que tuvimos ahora la semana pasada, ya nuestra asociación, toda la asociación, digamos, la aprobó, y entonces la vamos a izar hoy, la vamos a estrenar, y entonces también vamos a aprovechar con el pequeño acto que tenemos para izar la bandera del sello de calidad. Tres años tiene esta asada de estar en el programa de sello de calidad sanitaria, Este acueducto rural tiene 1.060 abonados de comunidades como Santa Cruz, Miraflores, General Viejo y también La Hermosa.